El colocar más de tres series de luces navideñas en un solo enchufe es el principal factor de que en esta temporada se genere el mayor número de incendios en casa habitación, en especial en departamentos de unidades habitacionales. Así lo refirió Oscar Morales Lascano, subdirector de Protección Civil de San Martín Texmelucan. Hay instalaciones no adecuadas o cable que el calibre grueso que deben de ocupar no es la conveniente y sobrecarga estas líneas eléctricas y ahí viene el cortocircuito y llegan a agarrar algún tipo, alguna materia que es rápidamente consumible y inmediatamente se provoca el incendio. Cabe mencionar que son los comercios los que almacenan mayor número de contactos que son expuestos a una sobrecarga al estar directamente conectados con la corriente más de ocho horas diarias, además de tener cerca material flamable como plástico, cables o unicel. Con información de Aurelia Navarro Niño e imágenes de Emir Sánchez, Puntual TV.